Bueno, un gusto recibir aquí a Carmen Cano Canchola, la doctora Carmen Cano Canchola, exsecretaria general de la Asociación Sindical del Personal Académico y Administrativo en la Universidad de Guanajuato, pero también activista, quien está participando activamente, valgase la redundancia, en este momento en el debate sobre lo que puede ocurrir, lo que debe ocurrir con la reforma de las pensiones en la Universidad de Guanajuato. Carmen, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Arnold. Pero antes de entrar en materia de lo que quisiera preguntar, igual antes de entrar a todos los demás temas, uno fundamental. Hemos conocido que hay una serie de demandas laborales cruzadas, demandas por acoso laboral de una ex empleada del sindicato, cuando tú eras incluso la secretaria general del sindicato, en contra del actual líder sindical de Lisbeth Reyes Montúfar. ¿Cómo puede una persona que mantiene una serie de conflictos, varios de ellos ya juzgados y sentenciados en instancias judiciales, tener la legitimidad para estar dirigiendo un sindicato? ¿No debilita esto? Tú que dirigiste un sindicato, no tendrías que tener la mejor de las relaciones con todos tus trabajadores, ser un ejemplo a seguir. Ser un ejemplo. ¿Cómo ves las cosas? Muy mal. Porque además sé que eres una sindicalista de corazón. No, mira, muy mal, Arnoldo. Este tema que detona, pues, todo este gran conflicto al interior de la propia oficina del sindicato se da a mediados del 2014. El asunto del acoso, según me demandan al menos tres trabajadoras, se venía dando ya. Pero ellas aguantaban, aguantaban, ¿no? Pero cuando a estas trabajadoras se les quiere... El cargo que ocupaba Lisbeth en ese momento. Era secretaria de organización. De la asociación sindical de las PAU. Pero creo que lo que detona que estas chicas exploten ya y no puedan ni con su propia alma es que ellas, ella las trata de presionar para que declaren en contra de otro miembro del comité ejecutivo, ¿no? Por una demanda que puso, una queja que puso otra afiliada, ¿no? Entonces, ella trata de que estas chicas declaren ante la Comisión de Honor y Justicia en contra de esta otra persona que es miembro del comité ejecutivo. Una manipulación. Una manipulación total. Y es cuando a ti como ser humano te tratan de obligar con presiones a que digas cosas contrarias a la verdad. Y es cuando ellas definitivamente hablan conmigo hablando de temas muy serios en ese tiempo, como por ejemplo usurpación de mis funciones. ¿Era tu colaboradora? Claro, era mi colaboradora. ¿Tú qué decides hacer en ese momento? ¿Perdón? ¿Qué decides hacer tú en ese momento? Yo lo que decido hacer en ese momento, dada la gravedad de estas acusaciones, es inhabilitarla temporalmente, mientras yo tengo la oportunidad de dos cosas. De indagar hasta dónde había llegado ya esta persona con respecto a un tema, por ejemplo, bloquear a otros colegas del comité ejecutivo en sus funciones. Entonces, boicotearles sus funciones. Muy grave, ¿no? La otra cuestión es indagar hasta dónde había llegado la usurpación a mis funciones. En corto te puedo decir. ¿Firmaba documentos por ti? Sí, firmaba documentos por mí. Más de 700 documentos. Entonces, le digo, a ver, tú te vas por un tiempo mientras yo indago esto. Y en efecto, había más de 741 documentos firmados por ella, incluyendo autogestionándose horas extras, ¿no? ¿Esto significaba, bueno, pues su salida totalmente de la estructura sindical? Sí, de la estructura sindical. Pero por otro lado... ¿Usted tiene plaza universitaria como sindicalista? ¿No había que tramitar su salida de la universidad? ¿Cómo es? Bueno, no iba a ser tal cosa, ¿no? Pero sí, pues parte de la estructura sindical. ¿Regresarla a su comisión, no? Regresarla a su sitio de ascripción, ¿no? Pero lo que a mí me... Como científica, yo dije, ¿hasta dónde llega la verdad el daño que nos hizo? A todos, ¿no? Pero principalmente a las chicas que colaboraban más directamente con ella. Entonces, yo lo que indago sobre despachos que se dedican a hacer este... Evaluaciones psicológicas en personas que trabajan dentro de una organización y decido contratar al despacho de la psicóloga Maribel Arellanes para que me haga así todo un estudio de hasta dónde llegaban las raíces del daño causado por esta persona. El resultado de todo esto es que, pues el daño hacia las dos personas que decidieron poner su demanda por escrito y firmarla. Sí fue mucho daño psicológico por el acoso de diferentes maneras a las que fueron sujeto. Pero en este inter, yo trato este asunto con el presidente de la Comisión de Honor y Justicia y le digo, esto lo tenemos que resolver aquí de la manera más justa que se pueda y porque esto es muy grave. Hablo yo con el presidente, ¿no? Bueno, cuando yo hablo con él, él ya sabía que yo iba a hablar con él. O sea, él ya estaba en franco contubernio con ella y con toda la estrategia de apoyarla a ella. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando yo le armo el documento, el expediente al doctor Cervantes Aguayo? Que nunca hace un procedimiento justo, nunca las escucha y trata de manera conjunta a otro miembro del comité ejecutivo que la denuncia por boicotear sus actividades, las dos demandas de esta chica y mi demanda en donde yo le estoy diciendo, mira lo que hizo con copias de todos los documentos que firmó, mira todo esto. Él muy campechanamente junto con los otros miembros de la Comisión de Honor y Justicia remontan todo esto. ¿Por qué había una complicidad entre la estructura y este órgano universitario? Mira, la universidad hasta este momento, la universidad no tenía por qué intervenir ni yo por qué involucrarla. La cuestión aquí es que me rompieron esta gente, incluido el presidente de la Comisión de Honor y Justicia, al menos dos asambleas importantísimas, para que yo en asamblea, para que en asamblea se tratara el asunto de Lisbeth, su inhabilitación. Ellos argumentaron que yo no tenía la atribución de inhabilitarla. Pues claro que sí, ¿no? Esas dos asambleas que nos ponían y se acabó, pues le permiten a ella ser candidata a su sedante. Así es. Y estar ahí donde... Pero la cuestión aquí es que en asamblea el propio presidente de la Comisión de Honor y Justicia dice que él no tiene por qué escuchar a estas personas, puesto que no son sindicalizadas. A las jóvenes acosadas. A las jóvenes acosadas. Tienen que irse a una instancia externa. Y entonces, por un lado, Lisbeth trata de encontrar un amparo ante la Justicia Federal contra la inhabilitación. Entonces, pues ante un procedimiento, dices, bueno, pues que siga su curso la Justicia Federal. En primera instancia se lo da y luego yo pido una revisión ya con las evaluaciones psicológicas, con los resultados de las evaluaciones psicológicas que mandé realizar y en donde es claro que hubo acoso y que están afectadas moralmente estas personas. Y luego les da la razón a un juez, ¿no? Y ya después, junto con esto, después de esa asamblea, todavía eran nuestras colaboradoras, Arnoldo. Escuchan cómo las tratan varios delegados, los miembros de la Comisión de Honor y Justicia. Y es cuando ellas hablan conmigo y me dicen, Doctora, nosotros vamos a demandar por la vía civil y por la vía penal a Claudia Lisbeth. Estaban en su derecho. Y estaban en su derecho. Yo ya no pude hacer nada, Arnoldo. De tratar de esto, resolverlo en el sindicato. No se pudo. O sea, si el presidente de la Comisión de Honor y Justicia hubiese tenido la madurez porque es un débil intelectual, perdóname que lo diga así, es un hombre que no ata ni desata intelectualmente. Y sigue ahí. Y sigue ahí. Ahora respaldado por Lisbeth. Ahora respaldándose mutuamente. ¿Cómo se elige al presidente de la Comisión de Honor y Justicia? En la asamblea. ¿Está ratificado o su periodo todavía no termina? Lo ratificaron. Ya debe de estar a punto de terminar. Pero a ver, todo esto me lleva, ¿qué tan rica es la vida sindical en la Universidad de Guanajuato, la académica? Porque si se pueden hacer todas estas cosas, se ve que la mayoría de la gente no está participando. No, no está participando. Ni críticamente, ni mucho menos. No, no está. Y eso nos lleva a otro tema que es, ¿por qué no se ha podido canalizar el debate sobre las pensiones? Porque hay varias posiciones. El sindicato, pareciera que muy apegado a las posiciones de rectoría, y un grupo de maestros, que nos han estado incluso buscando, invitando a reuniones, que no se sientan representados en este sindicato, en este comité, y que pretenden negociar por su cuenta, establecer una interlocución por su cuenta con la rectoría general, ¿no? Es parte de esa debilidad de la dirigencia actual, Carmen. Sí, mira, en realidad, el actual comité ejecutivo, con alguna excepción ahí, no tiene una formación técnico-legal, no conoce de todo el aspecto legal que está atrás de un contrato colectivo, no conoce los aspectos legales de cómo protege la Ley Federal del Trabajo, tanto al patrón como al trabajador, ni lo más elemental de cómo nos protege como seres humanos la constitución política de México. Entonces, eso no nos da para nada fortaleza. Yo todavía me sigo preguntando, Arnoldo, ¿qué pensaba, por ejemplo, el rector general cuando sale y anuncia que tiene un plan para fortalecer nuestros sistemas de pensiones con un estudio actuarial que, desde luego, se realiza con los datos que la universidad proporciona? Digo, tú le dices al actuario más o menos para donde quieres que vayan las cosas. Tú le dices al actuario para donde nos quieren endilgar otra vez el asunto de la red médica, meterla ahí escondidita y que a mí Jorge Romero me diga que no es cierto. Yo se lo demuestro con los propios datos. Secretario de Administración, ¿cómo se llama ahora? De Gestión y Desarrollo. De Gestión y Desarrollo de la Universidad. Y dices tú, no puede ser que ahora que tenemos un rector como abogado no hablen abiertamente de este tema y de manera clara y transparente. Pero, a ver, arrancó el proyecto de reforma de las pensiones y hoy está detenido. Y han sido muy pocos profesores los que se han manifestado. La gran mayoría no lo ha hecho. Porque no saben nada, porque no saben nada, este Arnoldo. Yo pienso que en sus cálculos tontos se pensaba que los sindicatos pueden convencer a los delegados porque sí hay muchos delegados a los que les han dado prebendas, a los que los han tratado. O sea, el viejo estilo corporativo, sacar una aprobación fast track. Fast track. Bueno, se logró en el sindicato administrativo. Pero, si tú vas y los buscas a toda esta pobre gente, no saben nada. De lo que aprobaron sus delegados. Ellos dicen, juran y perjuran, que a ellos no les han tratado con peras y manzanas en el asunto de las pensiones. El tema es que en poco tiempo la universidad no va a poder seguir pagando las pensiones como están pactadas en los contratos colectivos por una cuestión financiera. Porque no tienen una bolsa y porque están afectando recursos del gasto corriente que además proviene de subsidios que tampoco están creciendo por la situación que vive el país. Pero si no se soluciona, ¿qué va a pasar? A ver. Y yo creo que yo soy una trabajadora más de muchos que piensan lo siguiente. Cuando nos trataron el problema de la red médica, yo era secretaria general. Arnoldo, si hice una consulta tan amplia... ¿Y había otro lector también? ¿Arturo Lara? Arturo Lara. Si hice una consulta tan amplia, tanto como que se tuvieron que integrar 1.200 propuestas, principalmente de académicos. 1.200 propuestas aproximadamente. ¿Eso qué indica? Pues de que el asunto se trató abiertamente. Hablamos del problema. El doctor Lara tenía el problema de que para poder seguir aumentando el apoyo federal, pues tenía que hacer algo para parar el déficit exponencial de la red. Y que yo hago lo mismo, pagarlo con recurso del ejercicio corriente del año. Pero sí se reciben recursos federales y estatales ex profeso para eso. O sea, eso es parte de la gestión en un presupuesto. Igual el complemento de la pensión, que es una obligación contractual de la universidad. Ahorita, si tú sumas cuánto los trabajadores aportamos de nuestro salario nominal o base para nuestra seguridad social, nosotros andamos ya, Arnoldo, cerca del 15%. Dime tú, ¿qué trabajador aporta tanto para su seguridad social? Y te quieren grabar más con la pensión. Exacto. Y aquí no estoy incluyendo lo que para mantener nuestro servicio de salud aportamos como deducibles. Es mucho, Arnoldo. Entonces, piensas... El nivel de calidad de la red se ha mantenido. Sí, yo creo que sí. Y no hay que... ¿Qué será la idea? Uno. Pero no hace falta una gran reforma administrativa en la universidad. Ese es el... Porque también vemos que muchos gastos... Me desvié del asunto. Ese es el asunto. Entre suntuosos y entre no programados, siguen existiendo, ¿no? Siguen existiendo. Acabamos de publicar hace poco de un contrato de un millón de pesos para hacer los reglamentos de los órganos directivos. Eso nos hace excesivo, ¿no? Mira, para el proceso que siguieron con los sindicatos para promover, pues, convencernos de que aceptáramos el plan de la universidad, nueve millones de pesos. Eso fue lo que le reportaron a la Secretaría de Educación Pública. ¿De qué eran esos nueve millones? De los recursos que tú... Por los que tú concursas, de un recurso extraordinario que se llama Fondo para Reformas Estructurales. Que año con año el gobierno federal pone esa bolsa para que todos hagamos lo que tenemos que hacer para reestructurar todo lo que se necesite para seguridad social principalmente, ¿no? Nueve millones de pesos para esto. Entonces, el problema es que nunca nos vamos a poder sentar a platicar mientras no hay una apertura clara abierta, aunque el rector general diga que sí hay, pero nosotros no lo vemos. Cuando baja el nivel de otros funcionarios la información no fluye y sin una representación legítima en el sindicato en el caso de los académicos, que es de alguna manera, digamos, la materia gris universitaria. Estas 1.200 propuestas que me dices, bueno, pues, son gente trabajando y pensando. Claro. Y no en lo que... No les pagan por eso, digo, lo están haciendo para contribuir, ¿no? Fue su contribución y ahora no nos dejaron... No se ha producido esta vez ese volumen de otras cosas. No, claro que no. ¿Tú tienes interlocución con las autoridades, con Jorge Romario Hidalgo, con el rector de Felipe Guerrero Agrippino? No, ya no. Porque todo se canaliza a través del sindicato. No, justo era lo que le solicitábamos. Y los grupos que se han conformado, que de alguna manera tienen una legitimidad en Salamanca, vemos un grupo, creo que hay otros en Guanajuato, en el área de Ciencias Duras a la que tú perteneces, ¿no? Tampoco se reciben... No son bienvenidos al debate, digamos. No. Incomodo. Ya nos dijo el rector en un oficio muy amable a cada uno de los que le solicitamos dos cosas. Uno, pues que nos transparenten qué ha pasado con los fideicomisos que para tal objetivo se fueron formando. O sea, esta no es la primera vez que se trata el tema. Lisbeth miente cuando dice que por lustros esto no se ha tratado. Eso no es cierto. Sí ha habido fideicomisos que se pierden, que se extravían en cada fracaso que tiene el sindicato ASPAÚG. Porque cómo es atropellado la sucesión en las directivas de ASPAÚG. Habrá que analizar ese tema porque yo creo que sí es importante. Y le pedíamos eso. Y otra cosa que le pedíamos era una interlocución directa entre él y nosotros. ¿Y nosotros? No, nos contestó que él mantendrá su postura abierta al diálogo pero que todas las propuestas se van a canalizar a través del sindicato. El proceso penal que siguen las víctimas de acoso ¿podría inhabilitar en un momento dado a Lisbeth? ¿Puede llegarse a esa etapa del... Ya tienen algunas sentencias a su favor. Hay otras instancias todavía no se resuelve a fondo pero si se ratificaron las primeras... La demanda que pierde ahorita Lisbeth es civil. Pero tiene otra... Todavía la otra chica tiene viva su demanda penal. O sea, a ella sí. Sí se canalizó su demanda a través de un... por la vía penal. Desde este momento nuestros estatutos son claros. Nosotros como dirigentes debemos tener probidad y honradez. O sea, la sentencia ya que es interpretada en base a los estatutos para poder inhabilitarla de la propia manera. No puede esto tensar más y dividir al sindicato justo en el momento en que se necesitaría tener más unidad. Así es. ¿Cuál es tu plan ahí? A ver, ¿qué se hace? Mira, yo aprendí mucho de... por esto... durante estos siete años de lo que son los sindicatos mexicanos sobre todo los universitarios y teníamos Arnoldo el gran privilegio. La verdad yo así me sentí durante estos siete años que nos dejaban ser independientes. Claro, se tenía que hacer muy... ¿Los dejaban o se lo ganaban? No, lo ganamos. O sea... Se nos una concesión. Sí. Porque... ¿Se ha perdido eso con Lisbeth? Pues, ¿Velo tú? ¿El tema este de que la rectoría les paga una cantidad, un bono extra, no les quite independencia al sindicato? ¿Pasaba contigo? ¿Pasa con Lisbeth? ¿Cómo era? Mira, a mí simplemente la universidad me gratificaba lo que yo perdí por mi beca al desempeño y por el SNI. ¿Que tenías que renunciar a ello? Sí, y eso está totalmente contemplado en la ley orgánica. ¿Lisbeth no es miembro de Lisbeth? No, por supuesto que no. ¿Y le dan una compensación? Gana ahorita lo que gana un titular C. Está amarrada y atada de manos por todas las... Carmen, ¿qué va a pasar en los próximos días con el tema de las pensiones? ¿Hay una fecha... Entiendo yo que no hay una... Una línea de quiebre. Entiendo yo que no hay una fecha específica. Entiendo... Pero el problema sigue corriendo y está creciendo el conflicto financiero. Entiendo yo que hubo 17 aportaciones entre la comunidad académica. 17. Nada. Nada. Muy respetables, pero solo una de ellas está enfocada a que nos quiten el 8% de nuestras prestaciones. Y pues claro que el enfoque tal vez sea por esa propuesta. Mira, yo lo que quiero enfatizar aquí... Las demás lo rechazan. Las demás lo rechazan. Yo lo que... No, todas las demás hablan de organización, de transformación de la organización universitaria que no sea tan onerosa. la de Salamanca habla de lo mismo. Es que no necesitamos rectores de campos. Cosas así que tendrían que llevarnos a una revisión muy estricta de la estructura universitaria que se aprobó en el 2007 y se echó a andar en el 2008. Y que encareció mucho el costo de la universidad. Vamos a cerrar con tu conclusión. Me decías ¿a dónde nos va a llevar todo esto? ¿A dónde nos va a llevar? Yo creo al Rondo a que mucha gente y que consta que no soy yo y lo digo públicamente ya esté pensando en otro sindicato. ¿Es posible? ¿Tendrían que ir a un recuento? ¿Qué es la ley laboral que marca? Sí, sí. No, es un... Pero hay resquicios legales. Es un proceso técnico legal que se tiene que seguir. Ya no son los tiempos aquellos en los que el gobierno metía la mano y... No, ya no. No. ¿Se prohibía cualquier posibilidad de esto? Porque no puede ser... ¿Habría que ser trabajo de convencimiento y... No puede ser que los delegados más críticos estén totalmente acosados siempre y permanentemente en la asamblea por el presidente de la Comisión de Honor y Justicia que sufra señalamientos específicos como te lo señalaron a ti hace rato de que tú no propones. Cosas ya muy fastidiosas. ¿Y con eso te quieren quitar la voz para criticar? Cosas fastidiosas ya que ya no se está pudiendo... No te voy a preguntar porque se supone que es un asunto táctico que ustedes tendrán que reservarse pero ¿está habiendo ya reuniones en este sentido? Mira, hay ocasiones en que a mí me buscan mucho... muchos afiliados crean... piensan que yo todavía tengo que ver algo por ahí en el comité ejecutivo. Sí me gusta mucho... me buscan mucho para asesoramiento en temas laborales, en temas sindicales. Sí me buscan mucho en el manejo, en el conocimiento del contrato colectivo del trabajo. O sea, cómo interpretar en varias cláusulas qué dice el contrato colectivo, los propios estatutos. ¿Qué quiere decir que no está funcionando la ventanilla sindical si te buscan a ti? Me quedo con eso. Ya para no entrar más en materia porque esto me imagino que lo iremos sabiendo conforme pasa el tiempo y te volvemos a invitar. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias. La maestra, doctora María del Carmen Cano Canchola, sindicalista universitaria, catedrática también en la Universidad de Guanajuato y activista en este tema hoy de esta reforma que ahorita es de pensiones pero que podría ser una reforma integral de la Universidad de Guanajuato si se llega a debatir más a fondo. Una pausa y continuamos.